No, no les exigen que el jardín esté a cargo de un docente de educación inicial y no les exigen tampoco actividades pedagógicas, si por ahí pueden brindarle lo asistencial, pero no son docentes, no saben las etapas evolutivas del niño y bueno, todo lo que una docente nos preparamos para acompañarlos a los chicos en lo que es su crecimiento y su educación, no es cierto que los papás nos acompañan para ser parte de su vida, acompañarlos en el crecimiento y en la enseñanza del niño, pero básicamente no, es ahí la diferencia que por ahí, pero bueno los chicos nuestros están a cargo de docentes y de personal idóneo, siete con disposición que bueno, tengamos tanta competencia deslegal, que hay más de cien ilegales o guarderías la verdad no sé cómo llamarle, pero es el momento que si están habilitados comercialmente bueno, que les exijan que sean guarderías o que en su cartén salga guardería o como le quieran llamar, pero no son jardines, porque el jardín implica tener la parte pedagógica y asistencial y ellos no tienen la parte pedagógica y la verdad que desconozco si asistencial digo, por lo que he visto ahora en los últimos tiempos, no es cierto la verdad que eso no es asistencia, sino muy bien, continuamos ahora, nos trasladamos al ámbito del deporte no